La película Roma convirtió algunos puntos de la Ciudad de México en nuevos atractivos turísticos, lo que ha enaltecido su valor histórico. Coinciden el cronista Rodrigo Hidalgo y el fotógrafo urbano Gerardo Sandoval, quienes recorrieron con Grupo Reforma cinco locaciones de la película de Alfonso Cuarón. Nos encontramos en la calle de Tepeji, una de las más pequeñas de la colonia Roma Sur, pero también una de las más importantes últimamente porque ha cobrado mucha importancia como sitio de peregrinación para los fanáticos de la película Roma. Todo mundo viene aquí a visitar la casa en el número 22, donde está la placa que nos indica que aquí se filmó la película. Sin embargo, lo interesante y un detalle curioso es que Alfonso Cuarón no vivió en esta casa, sino en la que se encuentra enfrente, aquí en el número 21, que es la casa de la infancia de la familia. Ambas casas son destacadas del estilo de la colonia Roma Sur, sobre todo, en diferencia con el norte, por algunos detalles de estilo Art Deco, que son los que caracterizan a la parte sur de la colonia Roma. La verdad es impresionante el trabajo que hicieron en edición, en adaptación de cómo era en ese tiempo, porque por ejemplo la parte donde se ve hacia el horizonte y aparecen las torres del multifamiliar Juárez, al fondo, que ya fue demolido después de los sismos del 85. Entonces es muy interesante cómo hicieron un trabajo muy detallado de investigación iconográfica, es decir, buscaron postales, fotografías, y no nada más aquí en Tepeji, sino en toda la película, como también en los productos que aparecen, las latas de chocolate, la comida, los pósters en la calle, los cadetes del colegio que vienen aquí por la calle, por Tepeji, también es muy interesante cómo aparece todo esto en la película. Entonces sí se ve que hubo un trabajo muy detallado de búsqueda de información, es decir, que no nada más se basaron en lo que les dijeron las personas o lo que les contó alguien, sino que también incluso las fachadas de los edificios las adaptaron como estaban en esa época, toda la vestimenta de la gente, los autos, la verdad la adaptación creo que es lo más detallado, aparte de las actuaciones, claro, de la película, es una parte extraordinaria. Y es interesante que sigue existiendo un kinder, más de 60 años, y sobre todo el nombre, por la época probablemente hace alusión a que esta parte, como te comentaba, era la condesa. Aquí la adaptación me parece especialmente buena, porque captura el ambiente de la época, es decir, los tranvías, los autos, lo que era cruzar esta esquina en la década de los 70, el cruce de Insurgentes y Baja California, que es un cruce muy importante, porque además del cine Las Américas, que era el punto de encuentro entre los habitantes de la Roma y de la Condesa, aquí sucedieron muchas cosas en la época, que también incluso están retratadas, por ejemplo, en el vampiro de la colonia Roma. El Metropolitan lo conocemos ya como teatro, pero originalmente fue un cine, fue un cine de los muy grandes, que eran una sala, una sola sala, y que además se llenaba aparte, ahora es muy curioso que vemos salas chiquitas y que no se llenan siempre, ya estamos muy acostumbrados a ver películas en casa, pero en ese entonces las grandes salas era lo que distinguía a la Ciudad de México. El Metropolitan fue inaugurado en 1943 y es diseño de Pedro Gorospe y Aurelio Mendoza, Aurelio Mendoza fue el decorador del interior. Es curioso porque el exterior es muy simple, son líneas muy sencillas, pero el interior es muy lujoso, es un estilo incluso que se puede decir que es Luis XV, es decir, tiene columnas, estatuas de mármol, etc. Aquí, curiosamente, ya dentro de una memorabilia más kitsch, aquí se filmó el video del baño de Mujeres con Mijares, ya en la década de los 80, y es un espacio muy importante porque aquí tienen lugar muchos espectáculos muy importantes de la ciudad. Acompañar a Rodrigo fue una experiencia que me sirvió bastante. Anteriormente había visto las locaciones de la película, pero esta experiencia fue diferente, pues pude aprender más acerca de la época de cada locación, como ver el detrás o la historia del porqué fue utilizada quizás esta locación para filmar la película Roma. La Casa del Pavo es uno de los negocios más antiguos del centro. Fue inaugurado en 1901, o sea, a principios del siglo pasado, en la época porfiriana. Y lo curioso también es que el interior por lo menos se mantiene igual, o sea, es un lugar que entras y es prácticamente un viaje en el tiempo. Y por lo pronto yo me despido. ¡Provecho!